Ahora vamos a ver lo último del submenú académico que es plan de estudios, asignación y horarios. El plan de estudios son las materias que el estudiante debe pasar y por lo cual vamos a agregar uno nuevo. Para agregar debemos tomar el título, en este caso podemos poner como ejemplo clase de baile. Un ejemplo, en el salón de baile. Para la clase primero de secundaria podemos adjuntar un archivo si así lo queremos y podemos agregar el plan de estudios. Una vez hecho esto podemos visualizarlo en el curso primero de secundaria y ahí tenemos la lista del plan de estudios de la institución. Y por último vamos al horario. El horario es, bueno, en este caso no le va a servir mucho al administrador ver el horario, pero sí al estudiante. Es por eso que vamos a poderlo ver desde la cuenta de estudiantes. Aquí tenemos los días de la semana. Podemos seleccionar el curso, en este caso primero de secundaria, y vamos a visualizar cada uno de los horarios que tiene cada día con su respectivo, con la materia o asignación. El lugar donde se va a pasar, en este caso es la aula, y el docente con el cual se va a pasar dicha clase. Lo podemos ver en esto, en todos los horarios, lo podemos filtrar por paralelos y otros. Bien, para agregar un horario nos situamos en el botón agregar un nuevo horario y vamos a seleccionar el año escolar, la clase para primera vez secundaria, la sección para el paralelo A, el tema para la materia de tecnología e informática, para el día jueves, para el día viernes, con el docente Elsa Claros. Tiempo de, a qué hora va a empezar, en este caso podemos ponerlo a las 8, y bueno, en este caso lo haremos a las 1. Una, una en punto, va a empezar desde las 12, 1, 00, PM, aula, E3, agregamos el horario, y visualizamos en el curso primero de secundaria, era para el día viernes, y tenemos aquí, tecnología informática para el primero de secundaria del paralelo A, en el aula 3, con el docente Elsa Claros. Podemos editar o borrar el horario. Ahora, esto es para el paralelo, y vamos a visualizarlo, esto le va a servir al estudiante para visualizar cuál es el horario que tiene para esa materia. Simplemente nos vamos a, en navegador Opera, y nos vamos a la opción de horarios, y allí vamos a poder visualizar qué tenemos para el día viernes, para la materia o asignatura tecnología e informática, en el aula 3, con el docente Elsa Claros, desde las 12, PM, hasta las 1, PM. Bien, esto es en cuanto al submenú académico, y en el próximo video vamos a ver otras características más sobre el sistema de escena. Gracias. 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 Gracias.